Música Hey que tal amigos, Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com Estamos con Edwin Martínez Una persona que queremos muchísimo Y que hemos estado pendientes durante los últimos como 14 años con Aurora 20 años con Aurora y ahora 5 con Celeste Motors De verdad, todo un innovador viejo Cuando aquí no se hablaba de GPS, de seguimiento de vehículos Ustedes estaban en el negocio ya Pues tenemos los scooters que es un dispositivo que podemos rastrear Y ustedes han estado innovando en ese segmento Cuéntanos un poco de cara a esta nueva tecnología Esto que estaría llegando a República Dominicana ¿Qué avances tú ves que se pudieran implementar? Mira, Celeste Rights, que es la división que estamos presentando aquí Tiene ya un piloto hace un par de años corriendo Sobre un servicio de transporte compartido en patinetas para las ciudades Eso es micromovilidad Micromovilidad Existen en el centro de la ciudad Y ahora en la zona colonial Como Celeste Colonial Altis nos ha puesto a disposición lo que será la nueva red 5G Que para nosotros será sumamente útil Y nos va a permitir tener modificaciones de comportamiento dinámico O con el servicio Hoy en día opera a través de la red GSM Pero ahora podemos llegar a un paso más Sobre todo casos específicos como zona colonial Que tienen nuevas regulaciones de cómo deben comportarse Ya de manera dinámica Con una red 5G Podremos tomar decisiones en vivo Ok Bueno Y con un tiempo de respuesta La latencia Casi instantánea Entonces si hay un cambio de velocidad Por una zona de alta congestión Lo podemos estudiar de manera dinámica O sea, se pueden tomar decisiones mucho más rápido Podemos controlar zonas Podemos cambiar perímetros Y esa información que antes era casi grabada en el equipo Ahora se puede administrar remotamente Según el comportamiento del ambiente De lo que pase con el tráfico Y de cualquier condición del centro de control La 5G nos va a permitir Que la información y el control sea instantánea Y eso se traduce en regulaciones Que van a poder cumplir a piedra letra Y mucho más seguridad Sobre todo seguridad para el usuario Por ejemplo, si tenemos un perímetro Como ya existe Donde una patineta O cualquier otro vehículo Con movilidad compartida No puede entrar en un área Por ejemplo, la Plaza España Está prohibido En el método actual El tiempo de respuesta que nos toma Puede durar de 10 a 20 segundos Para nosotros poder detectar O sea, ya la persona estaría en el medio de la plaza Ya hay un incidente Claro, ahora con 5G Quizás en el primer segundo Ya vamos a tener el control Y eso es una diferencia enorme Para el cumplimiento Y por supuesto para la seguridad Y me imagino que pueden incorporar Mayor cantidad de sensores Porque Esa es una de las cosas De ahí viene De ahí vamos a tener otras cosas Un poquito más sofisticadas Como si la colocación del casco Otras cositas que van a estar por ahí Involucrados Donde la dejaron relacionada exactamente Con una mayor precisión Bien interesante Bien interesante Y sobre todo Que Artis participando poco a poco En convertirse en potenciales estaciones de patinetas No me digas Pero es una primicia que tú estás dando ahora Eso es lo que viene Eso es lo que viene Eso es lo que viene Como ustedes ven aquí Aquí hay un modelo ya Que está basándose En lo que será la tecnología 5G Y que los usuarios podrán Bueno Utilizarla de cualquier punto En el centro de la ciudad Y donde haya una tienda Artis Qué bueno Edwin Sabemos que tienes un día súper atareado Gracias por sacar Un par de minutos con nosotros Gracias De verdad que sí Y espero probarla Espero probarla Señores Durante la pandemia Este señor fue uno De los que me ayudó Porque probamos Dos o tres De los scooters De Celeste Motor De verdad son una locura Hay un bicho de esos Que puede llegar A los 80 kilómetros por hora Fue de verdad una locura Así que Edwin Martínez Muchísimas gracias Por estar con nosotros Señores Continuamos Que hay muchísimo más contenido De este evento De Altis Trends Basado en lo que es La tecnología 5G Orientada a negocios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!